Si se acabó se acabó, te doy cuenta que ya está. ¡Gracias! Un momento, porque la partera me puso. ¡Bien, Abo, bien! ¡Bien, Abo! ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué no estamos ahí? Sí, sí. ¿Artera lista? ¿Jugador lista? ¡Ay, juego! Por izquierda. ¡Bien! 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 ¡Ando! 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 ¡Ando a la bocha! ¿Alguien avisó? Se llevaba todo lo que había adelante, se recibió con él, lo que quiera. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ay, está muy presto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, alto, bien! ¡Bien, alto! ¡Bien, alto! ¡Bien, alto, bien! ¡Arquell, a la mitad! ¡Un abrazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!